Que ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y como ya lo leyeron allí en el titulo o en la miniatura precisamente el dia de hoy les traigo lo que es una partidita tambien en Ranked en la cual pues bueno obviamente ya pudimos por lo menos salir de lo que es el rango de platino y ahora subi al rango de diamante chicos y que la verdad estoy muy muy contento porque pues bueno ya estoy cada vez mas cerca de cumplir mi objetivo de poder llegar ya sea bien al rango de mercenario asi es de que pues bueno espero que disfruten lo que es esta partidita la verdad estuvo muy muy chida estuvo muy guapa y pues bueno la verdad es de que pues no sabemos todavia como es que manejan lo del matchmaking ya que pues a veces te ponen con niveles bajos, niveles altos y pues bueno la verdad es de que no hay alguna manera de saber que rangos son los del equipo contrario ademas pues bueno la verdad es de que el dia de ayer en los directitos que estuve haciendo bueno mas bien en el directo del dia de ayer que pues bueno si no sabes ahi mi canal de twitch hago directitos todos los dias y aca abajo vas a encontrar lo que es el link pero pues bueno ya saben que despues de que finaliza lo que es la partidita pues bueno obviamente ya digamos cuando ya aparece lo que es el daño que hiciste las eliminaciones y todo ese rollo pues bueno al lado del id de cada uno de los jugadores contrarios y de tus compañeros aparece lo que es el rango aparece lo que es el rango, bueno no el rango aparece lo que es el nivel entonces ultimamente me han estado tocando niveles pues mas o menos altos entonces pues bueno la verdad es de que la partidita estuvo muy muy chida a mi me gusto muchisimo y siendo que esta muy entretenida tambien asi de que pues bueno chicos para que los enrollo tanto asi de que mejor los dejo con lo que es esta partidita que espero que les guste, espero que la disfruten y se diviertan y pues bueno espero tambien que me ayuden con ese like todo rico lino que se agradece un montonazo ya que pues bueno obviamente eso me ayuda a crecer en esta plataforma del inframundo perro asi de que espero que me apoyes con ese super like mi querido confiton mientras tanto chicos pues bueno para que les quito mas el tiempo los dejo con la partidita cuidense mucho pasenla chido yo soy el chai, ves si eres un nalga derecha y nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito ya saben les voy a recordar mi canal de twitch el link aqui abajo en la descripcion y pues bueno nos estamos viendo chicos nos vemos hasta la proxima adios mira pinche venjas wey creo que voy a ir a plantar del otro lado la lancer wey se estan yendo del otro lado wey se estan yendo del otro lado wey se estan yendo del otro lado wey ¡Buenas! ¡Sándwich! Buena, 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 buena ¿Y subo a diamante, Confi? ¿Nos aventamos unas a salto, va? ¿Sí o no, Confi? ¡Buenas! ¿Está dando un tiro? ¡Buena! ¡Muchas suertes! Ese pinche Benja es una riata, güey Cuando quiere el perro O si son de los que no se rinden Si son del equipo que no se rinde Hasta que esto termine Pues igual y posiblemente ¡Uy! ¡Lo dejé a un tiro, güey! Aguas, pero ahí hay uno todavía, güey ¡Aquí! ¡Oh! ¿Qué esperan, güey? Que no viene Y luego, güey Ahí cubre la bomba Cubre la bomba ¡No más, creo! Por ellos No pusharon, güey Hubieran pushado los dos, güey Si hubieran pushado los dos, güey Nada más, güey, sí lo bajan, güey Red Bulls Deploying utility 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 out Yeeeeh Lo Mo's žile He's spotted Lefo out Todavía no escucho la campana, ¿eh, perro? Y ya no tenía balas, güey, no mames Está un tiro Uy, qué buena, güey No, güey, uno del otro lado, uno de cada lado Uy, tómala Uy, qué buena, pinche venja, güey Gracias Gracias Deploying utility Deploying utility Utility out Bombs active Find it and defuse it Hey, help me out Go here Me atoré con la pinche barda de ahí, men All friendlies eliminated Regroup Move here Acknowledged Ay, no alcancé a llegar, güey No alcancé a llegar, güey Nada más, güey Me cago, güey Esto lo me acuerdo No, madre Te lo desbloqueaste por, ¿qué? ¿Te lo desbloqueaste por aleatorio? Ah, aleatorio Sí, sí, sí A ver Pues parece que sí hay ¿Qué? Pero, ¿cómo es que me ven, güey? Y es que de verdad, chicos Yo no acabo de entender Cómo es que me ven Después de que lo seguí, güey No lo acabo de entender, bro Neta, güey No acabo de entender Cómo es que me siguen viendo Después de que Les aventé la flash, güey No entiendo, güey Nada más, güey Plantale, pinche venjas Pero, ¿por qué ahí? Pero, ¿por qué ahí? Pero, ¿por qué ahí? Dime Pero, ¿por qué ahí, güey? Y Se lo merece, confis La neta Se lo merece Sí o no, confis La verdad, güey Se lo merece el Benjas Se lo merece el Benjas, confis La neta, güey Ándale Ándale Ándale, a ver Síguele jugando Síguele jugando Al vivo No te preocupes, mi querido Vixxon No te preocupes, crack No pasa nada, man Uy, le quité Noventa y uno De vida, eh Y sigue con la pinche chingadera en la mano, güey Y sigue con la chingadera en la mano, güey No mames, güey Buena, confis Che, no hay perro, güey Lo masacraron, güey Y no puedo marcar, güey No mames, güey No, 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 ni Porque estamos yendo muy rápido Y nos están atorando Entonces hay que aguacharnos un poco más Hay que aguacharnos un poco más Me cago en todo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muy buena, güey! La neta, lo merece, güey ¡Agui, güey! Subimos a diamante, señores ¡Que hemos subido a diamante, perro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!